Muy buenas a todos y a todas, soy Román Millán y estamos aquí en nuestro noveno capítulo del Medieval 2 Total War. Continuamos campaña en verano de 1168 d.C. Y lo dejamos aquí, donde había un... en Europa del Norte. Lo que es ahora... París, Francia y eso. Donde está Francia y Alemania por aquí. Un polvorín, es decir, tenemos aquí a Milán, España, Francia, Inglaterra y Alemania. Estamos aquí todos unidos, cura, papas, herejes, inquisidores, diplomático, ejército por todos lados. Y bueno, vamos a ver, nos metimos en guerra con el ejército de Milán. Y Milán me atacó, me destruyó a seis soldaditos, se creerán que habrán conseguido algo. Es decir, una gran victoria o algo, si eso se creerán. Y... vale. No voy a bloquear nada. Y bueno, se creerán que habrán conseguido algo mucho. Ya estoy en guerra, pues imagínate. Con cuatro países, Inglaterra, Francia, Milán y los Moros. Es decir, casi nada. Y todos me hacen mucha frontera. Y son fuertes. A ver si destruyo ya a Francia. Compré a un diplomático milanés. Y como me vuelve a atacar o algo así parecido, Milán, cuando termine todo esto, es decir, cuando termine aquí de acabar con Francia y estos dos. Estos dos, es decir, brujas y... Burdeos o no sé qué será esto. Amberes. Amberes, esto es los Países Bajos. Atacaré Gijón. Gijón. De los Minaneses. Vale. Están asediando. ¡Paraos para el abordaje y el ataque! ¡Atrás! ¡Retirada! ¡Atrás! ¡Rumbo trazado, mi señor! Vale. ¡Pasamos a la tanque, mi señor! ¡Sí, mi señor! ¡Hasta aquí podemos llegar hoy! Bueno, comenzamos. Pasamos turno. Para que se me cargue todo. Y... Vamos a ver. Venecia. Venecia que está por ahí. ¡Os traemos noticias! ¡Hombre, derecho de comercio, Venecia! ¡Me alegro! Eh, no, no. Información de mapa e información de mapa. No veo ningún problema. ¿De acuerdo? Perfecto. Parece que sois muy razonable. La rota enemiga nos ataca. Hemos perdido la batalla, mi señor. ¡Retirada! Continuaremos mañana, mi señor. Bueno, la que se me ha liado aquí. El ejército que ha venido de Milán. Bueno, vamos a ver. ¡Sí! ¡En marcha! ¡Como ordenéis! ¡Marchamos a la batalla! ¡Sí, mi señor! Iniciaremos el asedio. ¡Mantenemos el asedio, señor! Iniciaremos el asedio, señor. ¡No! Vamos a reclutar esto Y nada más Bien Esperemos que no me ataque Porque si no la vamos a tener La tenemos Y Bueno A ver, el siguiente personaje se unirá a vuestra fracción El siguiente número de unidades se unirán a vuestra fracción No podemos acertar ¿Tenéis otra sugerencia? Alto fuego Derechos del comercio Y información del mapa Vale Vale Tiramos Vale, me ataca Es decir A las murallas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Y de los gordos Es decir, venga ya Tenemos Mi señor Nos acomete Hemos perdido la batalla Mi señor Retirada Vale Por lo que estoy viendo 2000 gremio Maestro de ladrones Maestro Vamos a ver No El papa El papa ha muerto Bueno, bueno Su sentida el papa ha fallecido Vale Eh Me convocan para lecciones Eh Mira Sospechamos que nos haréis perder el tiempo Jeje Nada Demasiado siguiente, ¿no? Derechos del comercio Formación del mapa Ahí estamos Perfecto Haz enemigo indigno ¿Qué mentiras nos traéis? Tributo nominal ¿Queréis insultarnos? Parece que no nos ponen ¿Qué proponéis, noble señor? Joder Todo muy exigente Pues apoyo a A Sicilia Aunque va a ganar Hungría Vale Vamos a ver el vídeo Vale Hemos logrado la reconciliación Oh Vamos allá Oh Que ha ganado el de Sicilia Yo creía que iba a ganar el Creía que iba a ganar Hungría Y ha ganado Sicilia Que mi apoyo es fuerte Fuerte Aparte del de Inglaterra Y el de los Alemanes Vale, vale Francia ha ganado Vale Nada Están en guerra entre ellas Vale Inundación Zaragoza Verdeville Vale Vale Vale, vale, vale Tenemos un serio problema aquí Vamos a ver si Si señor Nos acercamos a la batalla Vale Alabado sea Dios Nos ha llevado hasta la victoria Noble señor Hemos triunfado No podéis descansar ¿Qué orden? Majestad Sí ¿Qué ordenáis? Majestad Comunicadme vuestras órdenes Sí Comunicadme vuestras órdenes Vale Vais a ir Aquí ¿Cómo ordenéis? Marchamos a la batalla Continuaremos mañana Mi señor Majestad Sí señor Aquí nos enfrentaremos al enemigo Historia épica, vale Vamos a ejecutarlos Venga Afuera Comunicadme vuestras órdenes Y vamos a darle apoyo con estos Vale Vamos a reparar el castillo Y la plaza de instrucciones Y vamos a reclutar dos Vale Vale Por lo que veo Espérate Vale Es decir Milán tiene Una, dos, tres Milán tiene tres ciudades Es por lo que veo Es decir Creo que Alemania le ha quitado de aquí Las dos ciudades Y se ha quedado Con tres ciudades O no Creo que se ha quedado Sí Sí, sí Porque esta es rebelde ¿No? Sí Se ha quedado con Con tres ciudades Una aquí Otra aquí Y otra aquí Y esta que es rebelde Vale, vale Es decir Vale Mi objetivo se alcanza A estos dos perímetros Y a Milán Es decir Milán me ha provocado Pues vale Pues la vamos a tener Es decir Destruyo este ejército milanés Que es súper poderoso Y Hacemos como los moros Acabamos con su fuerza Acabamos con su fuerza Ostras No va a poderse Uff Derrota clara Vale Me acaban de conquistar París Se los vamos a hacer Pagar muy carito A los milaneses Acabamos con los moros Estos moros Y ya Tienen hartos moros Eh De repente De repente Salen aquí Muchísimas tropas No sé Por qué O de dónde Vamos a acabarla Nos acercamos a la batalla Derrota normal Venga Sí, hombre Hemos perdido la batalla Atrás Sí Adelante Sí, hombre Sí, claro Comunicadme vuestras órdenes Sí, señor Aquí nos enfrentaremos al enemigo Lo que dice Por dió ¿Qué ordenáis? ¡Majestad! ¿Qué ordenáis? Magistad ¡Qué ordenáis! ¿Qué ordenáis? Vamos a ver, vamos a ver por qué no me ha salido como yo esperaba esto. Joder, reclutate ahí. Vamos a reclutar más por aquí. Es que como hemos perdido esto aquí tan... Ah, mira, Dan Veres. No está nada. Vale. Que si es que te calles. Plutamiento... Bien. ¿Qué ordenáis? Mi señor. Continuaremos mañana. Señor. Sí, señor. Me acercaré sin que me vean. Señor. La que tiene el día de aquí. Un orden por ciento... setenta y cinco por ciento. Doce mil habitantes. Ingresos. Toma. Más me preocupa son su sordao. Puede que me conquiste hasta Dijon primero. Voy a conquistar Dijon primero. Y después me voy a meter con estos. Porque si no es que... Le voy a cortar como su cobertura. Y estos van a salir por fuera. Vale. Atacar estos... Laditos bastardos. Laditos bastardos. Dios misericordioso. El enemigo no nos da igual. Vamos a ver. Entonces estos tres mierda... Vamos para acá. Vale. 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 Comunicadme vuestras órdenes. Sí, señor. Nos acercamos a la batalla. Joder. Esta mierda recluta. Vamos a ver. Vale. 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 De aquí del ejército también voy a sacar... ¿Qué ordenáis? ¿Vajestad? ¿Qué ordenáis? ¿Vajestad? Sí. Comunicadme vuestras órdenes. Meterse para acá. En fin. Necesito... Necesito reclutar... A tope. Joder. Ahora Alemania. Joder. ¿Qué es ahora Alemania? Ahora Alemania. Guerra con Alemania. Estoy en guerra con todo el mundo. O sea que el Imperio Romano está en guerra con Alemania. Alemania está en guerra con España. Y han declarado una trepa. Joder. Ver... ¿Eh? Sí. Soy la infracción más poderosa del mundo por eso me atacan todos. Todo el mundo. ¿Quieres reclutar algo? Dita sea. Muy bien. Sí. Combinaremos las puertas, mi señor. ¿Qué órdenes? Majestad. Reuniremos nuestras brócolas. Recluta, recluta, recluta. Ya mismo vamos a acabar. Os dije que esto era un polvorín y está siendo un polvorín, ahora Alemania me ataca. Es decir, es absurdo. Tengo a cinco países atacándome en guerra. Los moros han tranquilizado un poco. Pero... Francia me ataca. El Sacro Imperio también. Milán, sobre todo, me está atacando. Tope. Me ha quitado París con un super ejército de hombres. Es bestial. Esperemos que no me ataque Reims porque si no... Buah. Voy a los tres... Los tres ejércitos que... Joder. Los tres ejércitos que tiene aquí. Es bestial. Mira, otro ejército aquí. Pero como saca... De... Como... Bueno, las estafadas del Romeo. De... del...